Tu madre vamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa' que te déjalo A mi te consejo ni lo que me va a quitarlo Lo que me gusta es que mis peres han quedado Todo lo que eres ella se ha vacilado Mi gata no parea que te déjalo porque